8 personas con 6 automóviles raptaron ayer a Anthony Itacruz, de nacionalidad portugués, aunque vale la aclaración que se ha hecho a último momento. Nacionalizado norteamericano de 38 años de edad. Recibe en nuestro país, en un chalet en la localidad de San Isidro, casado por una mujer griega. Es gerente general de operaciones de esta empresa, la Kodak, ubicada aquí en la ruta Panamericana, muy cerca del cruce de la calle Paraná. Justamente aquí, una bajada de la Panamericana, que da, hay un deslinde, y a 40 metros está ubicada la empresa Kodak. El operativo, de acuerdo a los chicos presenciales, que por supuesto no quieren mostrar la cara en televisión, nos han comentado que habrá durado exactamente de 4 a 5 minutos. Los raptores, finalmente quiero comentarles, huyen de acuerdo a los objetivos presenciales, rumbo a Villa Adelina. Hace instantes, tratamos de entrevistar a algún funcionario de la empresa Kodak, diciéndonos, personal de portería, que no estaba el gerente de raciones públicas. Ayer reconoció el mismo gerente, el caso del secuestro del tercer ejecutivo de la empresa, el señor Anthony Dacruz. Por otra parte, quiero acotarles que no se ha hecho, no se ha radicado la denuncia en la seccional correspondiente de la policía de la provincia de Buenos Aires. A decir de otro ejecutivo, con quien acabo de conversar, por supuesto, privadamente, no se hizo precisamente para no entorpecer las posibles negociaciones de los secuestradores con algún miembro de la empresa o de la familia. Concretamente, hasta este momento, el señor Anthony Dacruz sigue secuestrado.